del país. Uno, Don Jochi Santos, que revolucionó la parte radial en cuanto de entretenimiento, y otro, que también en la misma emisora, rumbo en aquella época, introdujo nuevos elementos a una radio deportiva que hasta el momento era ombligofónica, aburrida. Yo, que no soy amante de los deportes, no escuchaba radio deportiva. Sin embargo, esta persona cambió el paradigma de hacer radio deportiva en un país. Podríamos decir que en estos tres pilares, estos son los tres revolucionarios. Jochi en la radio, Franklin Mirabal en los deportes y Cabal en las noticias. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hace su entrada al mañanero, el rey de la radio! ¡Este programa es el mío! ¡Este programa es el mío! ¡Este programa es el mío! ¡Sabroso! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Que está en el aire el mañanero por KQ 94.5! ¡Este programa es el mío! ¡Manolo, por favor, por favor! ¡Llévame al paso que lo de vale por tres fue muy fuerte! ¡Yo te quiero, Manolo! ¡Hola, Manolo! Yo lo sé. Franklin, ¿en qué medio tú comienzas? ¿Qué medio? ¿Prensa escrita, televisión, radio? ¿En qué medio comienzas? Mira, el medio... La respuesta no se alarga. No, está bien. El medio por el que yo comencé y el que me ha dejado más dinero es la radio. Bien. Hace 31 años y seré lo último que dejaré. Yo no sé si Boli piensa lo mismo, pero Jochi me dijo en una conversación que sostuvimos que lo último que él dejaría de hacer es radio. Lo último que yo dejaría de hacer sería radio. Porque ahí es donde... Los tres han visto su fortuna en las radios. Igual que el Boli. O sea, en las radios, yo moriré en las radios. Y no me quito de ahí. Bueno, pues hace 30 años, yo estaba estudiando locución en el Conde, en la Escuela Nacional. Ustedes recuerdan que J7 estaba en el Conde. Y entonces había un programa que se llamaba Panel del Deporte, que lo producía Ramón Cuello, hoy presidente de la CD. Y yo subí donde él y le dije, Cuello. No, Cuello no. Señor Ramón, yo quiero que usted me dé la oportunidad de yo hablar en radio. Y él me dijo, ¿por qué usted quiere hablar en radio? Y yo le dije, por dos razones. Yo era pelotero y no pude ser firmado para el béisbol. Entonces yo ahora quiero ser comentarista de béisbol, comentarista deportivo. Pero además de eso, a mí me encanta la radio. Yo subí escuchando a las grandes celebridades de la radio dominicana, de la narración, de eso hablaremos posteriormente. Él me dio la oportunidad de hablar en la radio y logré conectar de inmediato. Al mes me dice Ramón Cuello que ya no voy a poder ir al programa más. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿No te gusta lo que estoy haciendo? Y me dijo que a él no le gusta que en sus programas esté alguien que no esté ganando dinero. Él me dijo, a mí me gusta que el que trabaja conmigo, aunque sea un peso, para yo sentir que tiene un compromiso conmigo. Lo que sea, pero algo. Y yo le dije, Ramón, señor Ramón, mire, yo le voy a decir algo y no se moleste. A mí no me interesa el dinero. Yo lo que quiero que usted me dé la oportunidad de yo hablar, que la gente me escuche para ver si yo puedo establecerme como comentarista deportivo. Y él me dijo, no, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar en el programa sin cobrar, pero te voy a conseguir otro trabajo en otro lugar. Como yo había estudiado inglés, graduado de inglés hace 30 años, cuando aquí la gente, porque ahora cualquiera sabe hablar inglés, pero hace 30 años yo me gradué de hablar inglés, cuando aquí poca gente hablaba inglés. Aquí nada más hablaba inglés, Tomás Troncoso, Eli Pérez, Johnny Naranjo, Hugo Marasami, pero ahora todo el mundo habla inglés. Pero yo soy graduado de inglés hace 30 años. Entonces, el listín diario necesitaba un traductor deportivo. Ramón Cuello trabajaba en el listín. ¿Y sabía inglés? ¿Y sabía inglés Ramón? No, 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 Ramón no. Entonces Rafael Herrera era el director y me recomendó. El listín me nombró y ya estaba yo cobrando un cheque. Dale. Y por ahí comenzó mi transitar en la radio, los periódicos y la televisión. Concho, caramba, Frankie, mi hermano. Alfacito. Alfacito, Manolo, que no quiero violentar esto. Frankie, después que pase la boda, ¿qué tú haces? Después te ha ocupado tu mente, tu vida, el país. Una producción. Una producción. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú quieres que yo te diga qué yo voy a hacer? Después, ¿qué vas a hacer? Mira, me voy a poner mis lentes. Ok, ok. Tomen su celular, por favor. Entren a mi cuenta de Twitter, arroba el rey de la radio. El rey de la radio, estamos ahí ya. Yo lo tengo fijo ahí arriba, te lo voy a leer. Dice así. Mis metas del 2019. Tenemos un fondito abajo, boli. Sí, no, 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 no. Algo. Ah, estamos playing para poder. Ah, y eso es uno de los trucos que te voy a decir. Sí, pero a mí me gusta a mí, bueno, está bien. Cada cual tiene su estilo. La música te daña el copyright de YouTube. Dice número uno. Sí. Seguir duro como editor deportivo del periódico hoy. Voy a cumplir 23 años. Bien. Tú sabes lo que son dos décadas siendo jefe de deporte de un periódico grande. De un periódico. Para que ustedes sepan, editor deportivo, ustedes que no manejan ese campo, tiene el rango de un ministro en un gobierno. Wow. Para que ustedes vean. Ok. Sigan leyendo. Número dos, seguir duro en las redes sociales. Ya entre Instagram, Twitter y Facebook, yo voy para 400 mil seguidores. Es bueno. Es bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Número tres, fortalecer impacto deportivo en radio. Hay cuatro cronistas que no estaban, que van a regresar a partir del 15 de febrero. Espérate, 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 espérate. Una primicia. Una primicia. Anoten ahí. Que estuvieron y que van a volver. Por ejemplo. Arreglate con los peleados. No, déjame ver. Ahí voy, ahí voy. Me arreglé con los peleados que son agradecidos. Ahí voy con los que regresan. Regresa Rafael Díaz. Bien. Rafael Díaz. Regresa Manuel Díaz. Muy bien. Muy bien. Regresa Roland Fermín desde Santiago. Bien. Muy bien. Y regresa Omar Guzmán desde Estados Unidos. Bien. Y quiénes no regresan. Entonces, siguiente. ¿Quiénes no regresan? Perdón. Pero perdón, no es como de la pregunta, por favor. Señor Trump, vamos a caerlo de... ¿Quiénes no regresan? Tranquilo. Renglón número cuatro, Nagüero. Nagüero número cuatro. El programa de televisión lo vamos a cambiar de horario y de canal. Tú lo has cambiado 500 veces. No importa, lo importante es que deje dinero. Número cinco, la boda, que es mañana. Número seis, vamos a publicar tres libros. El primero es en abril, se llama All Star Red Socks, porque Boston es el campeón mundial. Vamos a publicar un libro con el mejor jugador de por vida, por posición de los medias rojas de Boston. Bien. Y el libro estará dedicado a Pedro Martínez, David Ortiz y Manny Ramírez. Sí. Hizo la paz a usted con dos de ellos. Y número siete, por último, regresamos por tercer año en forma consecutiva. Vamos a hablar con el Liceo. Falta uno. Falta uno. Muy bien. Y tengo un experto. Ay, sí, sí. Espérate, falta uno. Sí, sí, falta uno. Yo tengo dentro de la network que nosotros estamos manejando. Sí. El canal de Jansen Pujols. Lo manejamos nosotros. Sí. Oh, bien. Luego de ver el éxito que ha tenido ese canal en cuanto a audiencia. A locura. Yo le he hecho una propuesta a Franklin Mirabal. Manolo. Que espero. Asecha. Espero lo acepte. En las próximas semanas estará en YouTube Franklin Mirabal. Ey. Y todo el contenido a través de los años. Bien. Monetizado para que empiece a facturar por ahí también. En dólares. En dólares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pareció, Manolo? Manolo, ¿qué te pareció esta lista de metas del año? Frankie, tú la tenías antes de la boda. Son de la año. La pasacotorra. Tú lo tenías. Franklin Mirabal. Yo te pregunté después de la boda qué vas a hacer. La proyección. Porque toda tu vida y tu esfuerzo y todo lo visí y todo lo ritui es de la boda. Después de eso, tu gran proyecto, ¿cuál va a ser? Bueno, no se sabe. Bueno, yo te voy a dar. Te voy a dar. Que lo haces muy bien todo lo que haces. Te voy a dar una respuesta corta. Según me han dicho. Ahora entra a mi Instagram, arroba el rey de la radio o Franklin Mirabal Oficial. No, no, no. Ya, ya está bien. Está bien. No, pero compláceme entra. Él no tiene data. Dale, dale, dale. Entramos. Entré ya. Le di. Dale un clic donde dice, solo falta un día para la boda deportiva. Ok. Le di. Dale. ¿Lo tienes? Lo tengo. Ok. Dale. Mira lo que dice en la cuarta línea. Dice Franklin Mirabal es libros, redes, periódico, radio y televisión. En eso seguiremos. Eso, exactamente. Franklin, pregunta aquí. Pregunta aquí. Félix Rondón. Sí. ¿Has tenido propuestas internacionales a partir del boom de la narración del Licein en estos últimos dos años? Mis propuestas internacionales yo las tuve antes de este boom. Yo fui citado por la cadena Univision, Ramón Carmona, el camarógrafo internacional. Sí, amigo de nosotros. Eso fue alrededor de hace ocho años. Me citaron junto a un periodista de Puerto Rico, uno de Cuba y uno de Venezuela. Estaban buscando un sustituto para un programa que no sé si está todavía, que se llamaba La República Deportiva. Ciertamente, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es el que sale con muchas modelos. Sí. Y cuando me probaron, iban a hacer dos rondas de pruebas. Cuando hicieron la primera ronda, el productor me dijo, usted no va a hacer la segunda. Digo yo, ¿cómo? Que yo no voy a... Digo yo, por la entronompo fracasé. La vamos a hacer con ellos la segunda ronda. Entonces lo llamo yo aparte y le digo, caballero, escúcheme, ¿por qué yo no voy a hacer la segunda ronda? Lo que voy a decir, Bolli, lo juro por mis hijas, que llegaron de Nueva York ayer para la boda. El productor me dijo, usted está listo para presentar en Univision. Digo, ¿cómo? Pero y entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no, mire, lo primero que usted tiene que renunciar en su país a todo lo que usted hace. Ah, sí, esos contratos son... De un periódico. Sí. Tenía mi programa de radio aquí de televisión, entonces yo calculé. Digo, ay, mi madre. ¿Tú sabes lo que yo le cogí miedo? En nuestro país, a todos se les busca una vuelta. Tú te atrasas aquí con un mes y tú hablas con el dueño. Caballo, mira, no he cobrado la factura, aguántame 15 días y te dicen no hay problema. En Estados Unidos no es así. No cogen corte, ¿no? No cogen corte. Ni conseguí ese anunciito. En Estados Unidos tú le caes mal al productor y te sacan del aire. Es verdad. Entonces yo dije, dejar todo lo que ya yo he avanzado. Entonces le dije, no, no puedo. No puedo. Quizás me arriego y triunfo, pero le cogí miedo. Y me quedé aquí y creo que me ha ido. Dale, bueno, dale. Yo espero que seamos consecuentes con los oyentes y hagamos una entrevista como la hacemos habitualmente. Porque sabemos que Frank Inerte es socio ahora, de boli, ahora es con miedo y limitación. El público debe disfrutar de una entrevista al estilo de siempre. Pero Manolo, la voz de mañana, llévame al paso, por Dios. También es mi rey, pero esto es una entrevista complaciente que está haciendo aquí. Sí, pero venimos después de la voz y hacemos la caliente. Entre compadres. Ok. Adelante. Maestro, a propósito de que la voz de mañana y hemos visto todos los renglones de todos los invitados. Yo sigo con la misma duda. ¿Por qué los invitados de la crónica deportiva que es su área son la minoría? ¿Usted no ha sido excluyente con la mayoría? Mira, lo que pasa es... Buena pregunta. No sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo. Yo se la dejó de último. Manolo, no sé cómo decirlo sin que nadie se ofenda. Digo lo que se ofendió. Digo lo que se ofendió. No, no, no. Pero lo voy a decir de una manera... Voy a decir lo que quiero decir, pero de una manera elegante. Diplomática. Nosotros tenemos en el país 500 periodistas deportivos. 500. Anoten esto. Y de esos 500 cronistas deportivos... ¿Cuánto van? Tiene que haber un 70% de gente que lleva 30 años apostando a que yo resbale. ¿Qué? De eso no van. O sea, tu propio gremio, Franklin. O sea, entre los mismos cronistas hay gente que vive atento a que yo resbale. Para darte en la madre. Para darme en la madre. Sí, entonces... Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo... Que mientras... Los que han esperado que yo resbale en los periódicos, por ejemplo... Ese puesto lo quiere mucha gente. Ya yo llevo para 23 años como editor deportivo del periódico Hoy. ¿Sabes lo que me dijo Don Pepín en mi aniversario de noviembre? ¿Qué te dijo? Una indelicadeza. Usted será editor hasta cuando usted quiera. Sí, qué bien. Perdón. Entonces, eso golpea a los que quieren que yo resbale. Los que quieren mi trono del rey de la radio deportiva apuestan a que yo colapse. Sin embargo, cuando tú sintonizas al mediodía Impacto Deportivo, sin exageración, yo debo tener... Si el programa es de dos horas, una hora de anuncios. Cuéntenlo hoy al mediodía. Sí, sí. Una hora de anuncios. Eso sí se te puede creer. No, espérate. Eso sí. Pero cuando te vas a los libros, llevo 17 libros. Cada libro que yo escribo genera... ¿Qué más libro de la Biblioteca Nacional? Cada libro que yo escribo genera sobre dos millones de pesos. Prevendido, prevendido. Prevendido. Entonces, ¿qué pasa? Claro, prevendido. Cuando tú tienes tanta gente que quiere que tú fracases, que quiere que tú resbales... Qué larga. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Invitas a lo que tú entiendes... ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Que son los que menos quieren que tú fracasas. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Por ejemplo, te voy a mencionar gente que van que yo sé que no me desean un mal. Laura Bonelli. Por ejemplo. Laura Bonelli. Jovencita, nueva, bonita. Va Fran Camilo. Sí. Fran Camilo es bueno. Valí Santiago. Sucia Quino. Villan Araujo. Sí. Sucia Quino. Ey, Villan Araujo. Ricardo Rodríguez. No me he mencionado nada, solo a la mujer. Sucia Quino. Martín Rodríguez. Laura Bonelli. El Choco Deporte de Telemicro. Sí. Eduard Tavares. Adelaide Hernández. Alberto Rodríguez. Dionisio Sol de Vila. Sí. Son míos los Sol de Vila. Un falio amorillo. Un falio amorillo. Un momentico, pero ya vamos a decir. Ni una mujer. Las mujeres van todas. Pero tú no la mencionaste. Susi. Susi. Karen. Karen. Natacha. Laura. Laura Bonelli. Sí. Mili de Moya. Evelina. O sea, te he mencionado. Evelina. Evelina no es de deporte. Te he mencionado como con pinza. Evelina. Pero le quiero dar un consejo. Franklin, tú no temas que se cuere alguna ex en tu boda. Eh. Pero quiero terminar este tema. No, 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 no. Respóndeme a mí. No, 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 no. Quiero terminar este tema. Es que él, él viene con su respuesta. Él viene blindado. Él no viene a escuchar a su joder. Manor, termina, termina, termina. A pesar de que haya tanta gente esperando que yo resbale. ¿Cuáles? Fantasmas. Esos son fantasmas. Yo los quiero a todos. Ok, Franklin Mirabal, ¿temes tú de que en tu boda se cuele alguna ex? Ahí va. Mira. Pansimonia. Yo no tengo ningún problema con las ex. Y no están invitadas. Que ha tenido muchas. Sí, son muchas. Pero te voy a dar un dato que pocos hombres lo pueden controlar. Toda mujer que ha tenido una vinculación conmigo, yo le conservo en mi corazón un afecto, una consideración y un respeto. Está lleno ese corazón. Por ejemplo, yo le he prometido a mis ex suegras, que son muchas, que bajo ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, nunca yo emitiré un comentario adverso a sus siglas. Una pregunta, Franklin. Perdón, perdón. No, no, no. Ya lo hay, Franklin. Déjalo ahí. Y he tenido. Perdón, perdón. Y he tenido la bendición de que alguna de esas ex suegras me han mandado a decir, Franklin, usted es un hombre de palabras. Eso, eso, eso es. ¿Alguna de tus ex te ha llamado para reclamarte que no la hayas invitado y para preguntarte por qué con ella sí tú has sido tan espectacular en una boda y con las demás has hecho bodas tan modestas y discretas? Adelante. Respuesta honesta, que yo sé que no la vas a dar. Adelante. Te contesto con la verdad o mareando. No, no, la verdad, la verdad. La verdad, tú mareas como quieras, pero con la verdad. Por favor. ¿Te han llamado? Yo estoy muy emocionado. Y voy a dar una respuesta corta porque pudiera llorar en esta entrevista. No, 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 es el mejor. No, no, es el mejor. Señores, ustedes, ustedes están escuchando a alguien que en su infancia pasó hambre. Ustedes están escuchando a alguien que cuando era limpia botas pasó tres años caminando a pie desde la Duarte con París hasta la Junta Central Electoral a pie. Arrancó y era lo grande. Limpiando zapatos. Dale. Nagüero, tú estás escuchando a una persona que hoy es editor de un periódico, pero que en un momento de su vida vendía periódicos en las calles. Era canillita. Yo gritaba en las calles Nacional Última Hora y Noticias. Estás hablando con una persona que sin que nadie se sienta mal, debo ser un referente de lo que es ser muy pobre. Lo eres. Y de lo que es no permitir que estando en la pobreza las cosas malas de la vida se apoderen de tu vida. Como lo son el robo, matar, las drogas. Pero además de eso, de resistir a las cosas negativas de la vida. Poder escalar un poquito y luego de escalar un poquito, tener la oportunidad, Nagüero, de en una boda poder reunir a las figuras más importantes de la República. Eso. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de llamar y hacerles preguntas al rey de la radio. Muy fuerte. 8-09-4-7-2-4-4-4-9-4. Dejen, denle algo. Dejen algo por hoy a la gente. 8-09-4-7-2-4-4-4-9-4. Desde Estados Unidos, 888-308-2711. ¿Qué va a pasar mañana en la boda deportiva? Y recordarle a la gente que el canal del Mañanero es el canal oficial para el streaming que se va a hacer. Y vamos a estar haciendo un link para el canal de Franklin Mirabal para que usted comience a suscribirse desde mañana sábado. Entonces, ¿cómo le ponemos? Franklin Mirabal. Yo te lo voy a hacer ahorita. Ok, ok. Nosotros te lo hacemos. Vamos, vamos a la calle. Hello. 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 Pregunta para Franklin. Fiel oyente del programa. ¿Cómo te llamas? Tengo que decir lo siguiente. Sí. Cuando usted dura 23 años en un sitio, no se siente orgulloso porque está estancado. Franklin, dice él y él debe desayunarse. ¿Estás estancado? ¿Cómo así? No, porque cuando la gente no se desayuna no pasa bien. ¿Cómo así? Tú has crecido en otro ámbito. ¿Cómo así? No, que... Y hasta cierto punto es cierto. No, porque depende porque yo no vivo solamente de eso. Yo estoy en la radio, la televisión, los periódicos, las redes, un conglomerado de medios de comunicación. Al contrario, el que en los medios perdura tanto tiempo es realmente el que se convierte en una figura de autoridad. Si usted ha quedado solamente siendo editor deportivo de 23 años, ahí sí está estancado. ¿Y recordar que después de editor va el dueño? Exacto. ¿Hello? ¿Pregunta para Franklin? No, no, simplemente decirle a Papalote que le lleve café a Franklin. Papalote que traiga café. Póntelo, Franklin, póntelo al audífero que si no pinta. ¿Hello? ¿Quién es Papalote? Nadie sabe, no te apures. Dale. En una ocasión, el doctor con Franklin, mira, a Franklin ahí mismo, él dijo algo que es muy cierto. Que porque él se presta para que la gente le tire y es que es mejor sonar y pasar así por alto y no que la gente lo pase por desapercibido. Mira, lo importante de esto es, está muy alto aquí. ¿Estás ahí? Ayúdalo, ayúdalo. Se fue, se fue. Mira, lo más importante es que el comunicador debe buscar siempre la forma de trascender y lamentablemente los sonidos son necesarios. Déjame decirte que hace 28 años, Manolo, lo que te gusta a ti, a mí me dieron una galleta en el Estadio Quiqueya. Sí, no te rías. Y a mí no me da vergüenza decirlo y te lo voy a narrar. Resulta que estábamos comentando y Claudio García Lee acabó con los árbitros. Le mencionó hasta a su mamá y al árbitro le dijeron, ahí te está acabando Franklin Mirabal porque yo era más popular que él. Y entonces vinieron seis árbitros y me esperaron fuera del play. Y te sonaron. Y de sorpresa, no fue una galleta, un galletón, pero fue un como, pero fue una galleta. Una pecosada, un poco en la mano. Y ese día, señores, yo cogí hasta un editorial en el Listín Diario y todos los canales. Y yo dije, oh, pero ese sonido es bueno, deberían darme una galleta mensual. O sea que, o sea que los sonidos. Eso es obvio. Eso es obvio. Franklin, ¿cómo será, cómo se va a desarrollar el programa de la boda? Dame detalles. Desglose. Que tú nos das en otro lado porque estamos un día a 24 horas. Bueno, lo primero es que cuando Manolo llegue en su BMW, vale parking extendido. ¿Cómo? Tú llegas, entregas tus llaves, pero por favor, Manolo, propina al final. Ah, no, es difícil, es difícil, es difícil. Esa cosa es por la casa. Cuando llegue un DJ que va a estar tocando desde las seis, un juego de fotografías para todos los medios. Wow. Dinero. Un opening con seis bailarinas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Cinco presentadoras. ¿Cómo? Siete orquestas. Es un evento. Siete canales de televisión en vivo. ¿Un evento? Siete emisoras. Streaming. Todos los sistemas de cable. YouTube. El canal HD del Licey, el del escogido. ¿Cómo? El canal YouTube del Mañanero. Señores. Mira, muy bueno. Tienes homenaje a Sammy Sosa. Déjame decirte algo. Homenaje a Croarte. Franklin. Vamos a celebrar el cumpleaños de Vladimir Guerrero, que cumpleaños mañana. Espérate, déjame decirte. En la parte técnica. Espérate, la esposa de Sammy Sosa cumpleaños y lo vamos a celebrar ahí también. La parte técnica de Franklin Mirabal es la que se usa para transmitir vía satélite. El ingeniero Charlie Sánchez. Pero una locura. Una locura. Señor. No, perdón. Manolo, ¿quiere una primicia? Una primicia, por favor. La champaña que tomará Sammy Sosa la trae él mismo hecha en Italia. De ahí. Eso. Es fino. Es fino el tiempo. Última llamada para Franklin. Hello. Soy buena. Dos cosas. La primera. Para el primer oyente que llamó, que decía que él estaba estancado. Que le pregunte al gobernador del Banco Central si está estancado en su pueblo. Otra cosa. Otra cosa. Felicidad, Mirabal. El cronista más trascendental que ha tenido la República Dominicana. Gracias a la República Dominicana. Franklin. Me siento... Una pregunta. Pero perdón, hay que decir algo. Yo voy a decir algo más importante. Ahora, ahora. ¿Quién te dijo a ti que tú vas a decir algo? Manolo, suelo de toda la tabla que tú... Nadie puede... Tírame un piropo, Manolo. Espérate. Tú eres mexicano. Nadie puede, independientemente de que usted tenga todo el derecho en un país democrático republicano como el de nosotros, nadie puede negar de una manera inescrutable el éxito de Franklin. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Eres humilde, eres humilde. Eres el cronista más exitoso. Aquí no se aplaude tanto, Franklin. Y trascendental de la historia... Deportiva. De la crónica deportiva moderna de la historia que venga. Revolucionó la narración en este país, que era un amor tanda. ¡Ay, ay! Uno se dormía oyendo una narración. Pero Franklin le dio vida y... Eso yo lo dije. Y le dio... Usted no lo dijo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! Padre, yo sabía que yo no me voy a ir en blanco. ¿Quién va a producir? ¿Quién es el productor de este espectáculo que tú vas a... Nosotros tenemos un productor joven que ustedes no conocen. Creo en la juventud. De hecho, Bolli sabe que yo he impulsado 15 cronistas deportivos. Totalmente, de acuerdo. Bien, bien, bien. Manolo, cuando hablamos de impulsar... ¿Tú sabes lo que implica esto? Tony Andrade. Te manda saludos, Tony. Grande. Desde Miami. Grande. Que ve el mañanero y que ve el mañanero. Y amigo nuestro. ¿Tú sabes lo que significa impulsar, antes de decirte que eres productor? Sí, adelante. Impulsar es que yo he tomado 15 jóvenes y le he conseguido becas para estudiar locución. Muy bien. Becas para estudiar inglés. Y luego de eso, lo he fogueado en mis programas. Ey, ey, es verdad, es verdad, es verdad. Soy muy yo. Óyeme bien. Es cierto. Karen Ozuna, entrevistadora de los Toros del Este y de Impacto Deportivo. Forjada por mí. Sí, 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 sí. Susi Jiménez, Z101, el Lisey. Franklin. Sí, sí. Natacha Carolina Peña, gigante del Cibao. Qué buena. Adelaide Hernández. Cristian Rojas. No, 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 no. Manuel Amorillo. Entonces, el productor se llama Rudy Corsino. Anoten ese nombre. Anótenlo. Cuando ustedes vean el evento, porque hay que darle chance al talento joven. Pero yo pregunté. El único que te ha preguntado por el productor. Sí, pero estaba flojando. Lo que se ha mezquino. Estaba flojando esa pregunta. Ahora. El único que te ha preguntado por el productor. Tengo un minuto final cuando se acabe la entrevista. No, 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 lo tuyo son 10 minutos. Ustedes me corrigen si estoy equivocado. Sí, estás equivocado. Pero no podría esta fecha de mañana marcar un hito para que Franklin Mirabal todos los años para esta fecha tenga que hacer un evento de esa más diablo. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Como tradicionalmente se hacía la fiesta de Sammy. ¿Podría esto iniciar una tradición en cuanto al espectáculo deportivo nacional? Mira, si yo hago eso. ¿Qué es el mejor de este programa? Si yo hago eso, provocaría una quiebra femenina. ¿Cómo así? O por las mujeres me están llamando para decirme. Pero ven acá, yo tengo que comprar un traje para el soberano en marzo. Y ahora tengo que buscar otro traje para mañana. Finalmente, Franklin. Pero mira, quiero decir algo. Finalmente. Señor. Brevecito. Se ha servido con la cuchara grande. Brevecito. Ha dicho nada más lo que él ha querido. Mira, en la vida, los profesionales tienen que luchar por trascender. Bien. Cuando yo llego a un sitio y alguien me dice, yo soy locutor. Yo le digo, ¿cómo tú te llamas? Ok. ¿Y cuántos años tú tienes en la radio? 30 años. Yo digo, pues yo nunca te he oído. Yo no sabía que tú existías. En la vida, en todo lo que tú hagas, tú tienes que buscar todas las formas posibles de trascender. Cierto. Hay dos cosas que me hacen sentir orgulloso. Y lo voy a graficar con este ejemplo. Yo frecuento muchos restaurantes. Y cuando yo llego, políticos, gente del espectáculo o gente del deporte, se paran, me llaman o me saludan, lo que indican que me reconocen y aprecian mi trabajo. Finalmente. Una preguntita. No, no, pero yo te voy a pasar. No, pero espérate. No, pero espérate. Voy a perder la emoción. Espérate. No, no, no importa. No importa que la pierda. ¿Te han preguntado o te han hecho saber si ha hecho falta tu ritmo de narración en la serie del Caribe? Mucha gente. No digo que los que están sean malos, pero ya el dominicano se acostumbró a la narración. Hace falta, Franco. ¿Dónde va a ser la...? ¿Te digo la verdad? Dime. Yo me he dormido viendo los juegos, pero quiero terminar con esto. Dice Manauri, Jorge, un amigo. ¿Dónde será la luna de miel? Que ese dato... Ah, sí, es muy importante. Vamos a entrenar una villa. Ajá. No por nosotros, sino que la van a inaugurar y nosotros vamos a estar en esa inauguración. Entonces... ¿Dónde, dónde? Cuando yo tenía... ¿Dónde son las lillas? Cuando yo tenía, Manolo, nueve años, ya yo era limpia botas. Nada más. Ahí vuelve limpia botas. Y un día salí sucio y feo a la calle. Y mi abuela, que murió, me dijo lo siguiente. Aunque usted sea limpia botas, no ande como un pordiosero en la calle. Porque a usted lo tratan como usted anda, como a usted lo ven. Ande limpio, ande bien vestido, huele bien, aunque usted ande sin un peso. Porque los dominicanos, lo primero que ven es, ¿en qué carro tú andas? ¿Cómo estás vestido? ¿Dónde tú vives? Lamentablemente es así. Entonces, desde ese momento yo aprendí que uno tiene que luchar por andar bien vestido, bien perfumado, bien decente. Porque a usted lo tratan como a usted lo ven. ¡Gracias, Franklin Viral! ¡Un saludo para Héctor Romero!